La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Cheungbaum, informó que a partir del próximo miércoles iniciará el reforzamiento del programa de atención a colonias, pueblos y barrios prioritarios, en donde se instalarán 70 kioscos de diagnóstico para realizar pruebas grupales de COVID-19 en mercados y tianguis. Cheungbaum explicó que este programa incluirá a las 35 colonias que regularmente eran consideradas como prioritarias y concentraban el 20% de los contagios.